Un total de 58 familias del Distrito 3 recibieron esta mañana el documento legal que los acredita como únicos dueños de sus propiedades, acción que llena de tranquilidad y felicidad a los protagonistas, quienes ratifican que una vez más el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo están materializando los compromisos adquiridos con el pueblo. Llenos de orgullo, los protagonistas del barrio Lomas de San Judas afirman que en la celebración de julio victorioso son muchos los logros que se han alcanzado, por tal razón agradecen al buen gobierno por estar al frente del bienestar de los más necesitados. Además del barrio Lomas de San Judas, otros barrios beneficiados son el Mirna Ugarte, los Martínez, Andrés Castro, logrando así que las familias materialicen sus sueños junto al gobierno sandinista en estos nuevos tiempos.